Buenas tardes a todos vosotros. Cada uno de nosotros querría, si quisiera, pedirle un libro, reservar un libro a la lavadora, podría reservar un vuelo o un taxi, o como se llaman estas máquinas, o un Uber, o otras cosas, controlar si sus latencias del corazón están bien. Y podría hacer muchísimas otras cosas. Me quedo aquí solo para decir que todo lo que he citado es reciente, recientísimo, pero ya nos hemos acostumbrado. Porque la transformación digital es rapidísima, muy incisiva y muy capilar, y nos acostumbramos. Y no hemos hablado todavía de inteligencia artificial, de robótica o de sistemas que están detrás de estas aplicaciones nuevas. Y para muchos de nosotros estas son grandes oportunidades, que sin embargo tiene sus riesgos, su criticidad. Y de esto es de lo que queremos hablar hoy. Y hablamos con Sara Kalefi, que es responsable de Marketing Marketplace de Amazon Italia. Ali Reza Abnia, presidente de Administración Administrador Delegado de Jeico. Y Marco Bardazzi, director de Comunicaciones Externas de ENI. Tenemos, por tanto, tres representantes de tres sectores importantes del uso de la transformación digital. Tenemos el comercio, la distribución, la producción y los servicios. Porque lo que falta, pero no se puede hablar de todo, es todo el ambiente de la comunicación, que es el otro gran sector en el cual se utiliza mucho, mucho la digitalización, del cual Marco Bardazzi es un gran experto. Luego, si no, podemos hablar un poco de esto en el apéndice. Empezamos con Amazon y por Sara Kalefi. Fundada en el 94-95, una empresa que factura hoy casi 150 millones y tiene 350 millones de trabajadores. Son datos imponentes estos. Se trata de una propuesta que encuentra un gran respaldo. La pregunta con la cual querría empezar es la siguiente. ¿En qué consiste este Marketplace? Porque es un poco distinto de lo normal de reservar, comprar un libro, porque colabora directamente con las pymes de nuestro país. Te pido que nos expliques el sistema y cuáles son las oportunidades y por qué lo habéis construido. Y también cuáles son los problemas que surgen de esta novedad. Encantada. Mientras tanto, quería saludaros a todos y agradeceros a la CDO y al presidente Bernard Solz por la posibilidad de hablar hoy de Amazon. El tema del que hablamos hoy es un tema, seguramente, que nos interesa actualmente a todos, muy cercano a la cultura empresarial de Amazon. Y por lo que se refiere a las oportunidades de la innovación digital, creo que está delante de los ojos de todos. El consumidor siempre quiere acercarse más a una forma de comercio distinto al tradicional. Con lo cual, el consumidor busca en Internet una serie de objetos, de productos, con una velocidad y servicio postventa enorme y una calidad también enorme. Y el que no lo provee se arriesga a quedarse atrás. Para dar algunas cifras, el e-commerce es un mercado de 2.000 millones, que son 2.000 millares, que aún así es un porcentaje menor, por ejemplo, de Alemania, y Alemania, que representa un 19% en Gran Bretaña. Perdón. Si pensamos en Italia, esto todavía se vuelve más verdadero. En Italia, por ejemplo, representa sólo el 6% y ya crece a dos cifras. Y se volverá, por lo tanto, este desarrollo muchísimo más rápido en los próximos dos o tres años. El riesgo, desde el punto de vista de Amazon, es quedarse lentos para este cambio. Y Amazon lo que intenta con esto es dar la oportunidad a las empresas de desenvolverse en este nuevo ambiente, de las pequeñas y medianas empresas. Solo el 10% de las pymes utilizan un canal online. Cuando lo utiliza, sin embargo, consiguen expandirse al exterior. Cuando una empresa italiana, por tanto, está activa en Internet y va fuera de Italia, el 55% van online más los italianos que el 45% de las europeas. Esto es el concepto del Marketplace. Es un concepto muy sencillo, que ha nacido en Amazon hace 20 años. Es decir, antes de hace 20 años, sobre su web, Amazon sólo tenía productos ofrecidos por Amazon. Surgió la idea de lanzar el Marketplace, que parecía ahora mismo una tontería muy banal. Pero hace 20 años era una decisión muy particular. Quería decir, abrir las puertas de nuestra web a competidores. Porque al final, el mismo producto, antes de hace 20 años, ofrecido por Amazon, tenía la... Después de hace 20 años, dentro de Amazon se vende el mismo producto con distintas empresas. Así abría la competencia. Muchos se pensaban que era una decisión errónea. Y Amazon ha decidido invertir en esto y se ven los frutos. Más del 50% de las ganancias de Amazon vienen de productos de la competencia. La facturación de terceros. La apuesta de Amazon ha funcionado y era una apuesta que podía no funcionar y llevar a una quiebra. Al principio, los dos intentos de lanzar el Marketplace no han funcionado. Os cuento un momento la historia del Marketplace como también ejemplo emblemático de cómo una apuesta puede ir mal o puede ir bien y entonces dar resultados increíbles. Hace 20 años hemos lanzado el Marketplace. Hemos hecho dos intentos antes de llegar a la solución adecuada. La primera era una web de subastas intentando copiar eBay, igual haciendo... posiblemente haciendo mal. Haciendo que los consumidores, en realidad, no compraban de la web de Marketplace. Porque tenían, por un lado, por parte de Amazon... En vez de pararnos hemos intentado seguir innovando y hemos hecho el segundo intento. Que era un intento a precio fijo. No era ya una subasta. El precio del producto vendido por Amazon era determinado y el de la... Y el de... El tercero, el vendidor tercero, también era fijo. Pero se vendían en dos páginas distintas. Entonces, desde el punto de vista del consumidor era muy incómodo. Porque para encontrar un libro tenía que encontrar un libro primero en la página de Amazon y luego el mismo libro en la página del Marketplace. Esto, evidentemente, no ha funcionado tampoco. En vez de pararnos, de rendirnos, hemos pasado a la idea sencillísima que a día de hoy, seguro que alguno de los que hayáis hablado de Amazon habéis visto, del concepto de una página producto. Y esta ha sido la clave del éxito. De los números que os proponemos hoy. Los productos vendidos por Amazon son más de 10.000 en Europa. Más de 10.000 puestos de trabajo creados. Una empresa sobre tres exporta con éxito. El export tiene un valor de 350 millones de euros, con lo cual son números muy importantes. Partiendo del Marketplace, tendríamos que hacer un paso atrás y debería presentaros un poco la cultura de Amazon. ¿Y qué quiere decir innovar para Amazon? Amazon y Marketplace es Marketplace, pero también muchas otras cosas. Con lo cual es Marketplace, Amazon Web Services, es Kindle, es un sistema de supermercados inteligentes donde entro, salgo y ni siquiera pago. Amazon Web Services es un servicio que nos lleva a la compra a casa. Alexa, por ejemplo, próximamente, esperemos. Entonces Amazon es un conjunto de innovaciones. Es difícil definir una sola cosa de lo que es nuestra empresa. Pero todo lo que tiene que ver con todas estas innovaciones tiene un principio que es muy sencillo. Es siempre el primer día. Esto es una frase que nuestro fundador sigue diciéndonos cada año. Es siempre el primer día tiene dentro un concepto maravilloso, en mi opinión. Y sencillísimo. Imaginaos el primer día de trabajo, de cualquier cosa. Se llega al trabajo súper emocionados, con ganas de trabajar, de que te conozcan, de conocer, sabiendo que hay cosas que no han funcionado en el pasado. Y el primer día de trabajo parece que todo es posible. Esta actitud de decir, sí, esto se puede hacer. Esta idea la quiero probar. Y esto es un poco la cultura de Amazon en cada sector. Y esta cultura del primer día, de siempre el primer día, se declina en tres principios fundamentales, en tres ejes fundamentales. Primero de todo, la obsesión por el cliente. El momento en el que yo innovo, innovo para alguien. Entonces parto del cliente y vuelvo. El segundo eje está muy unido al tema de hoy. Innovación y fallo y fracaso. Innovo sabiendo que puedo fracasar. Acepto el fracaso como un posible éxito. Incluso si no se entenderá. La innovación a largo plazo. Estos tres ejes son los ejes fundamentales que guían nuestro concepto de es siempre el primer día. Y quería hablar también brevemente de estos tres ejes. La obsesión por el cliente. Muchas empresas pueden decir que están, que son amigas del cliente customer friendly. Amazon lo entiende de una manera particular. En el momento en el que nosotros innovamos, innovamos para alguien. Con lo cual partimos siempre de quién, por quién usará el producto que voy a hacer. Y será verdaderamente útil para el cliente. Aporto algo nuevo con respecto a esto, a este tema en concreto. Porque no existe una innovación que es fin para sí misma. Solo existe si es usada por alguien. En este sentido, por tanto, empieza todo por qué pensará de ello el cliente final. Prime no, por ejemplo. Es nuestro ejemplo de entrega a domicilio de las compras activo en las principales ciudades del mundo en tiempos rapidísimos. En una hora puedo tener lo que quiera. Entonces, nace claramente de una exigencia particular de quiero ayudar a mis clientes a hacer la compra, evitar colas, tener algo evidentemente inmediatamente en casa. Quiero decir, es inmediato, prácticamente es una hora. La manera en la que Amazon ha pensado en este producto, en este servicio, es la manera en la que pensamos en todas las innovaciones. Es una rueda de prensa. Tengo esto en la mente y lo pongo ya en formato de rueda de prensa. Y entonces pienso cómo se presentará al cliente, al posible cliente. En el artículo describimos ya todo el producto y esto nos hace pensar en cada detalle del producto. Y cuando se aprobó el concepto del PrimeNow, hemos pasado del concepto de rueda de prensa a enviar el primer paquete en 111 días. Entonces esto es la rapidez que hay detrás de nuestras innovaciones. Hay más innovaciones hacia nuestro cliente. Os pongo un ejemplo que hemos visto en otras realidades. El Landon Court, por ejemplo, que viene de un concepto manufacturero. Toyota, que es una empresa innovadora en el aspecto manufacturero, daba la posibilidad a cada asociado de la cadena de montaje de tirar del Landon Court y parar completamente el proceso productivo por un defecto en la producción de algún producto. Con lo cual, cada vez que un trabajador veía un defecto de la producción, tiraba de la cuerda y podía parar toda la cadena productiva contra muchos costes para la empresa. Esto lo hemos copiado para el Customer Service de nuestra empresa de Amazon. Entonces nuestros trabajadores pueden eliminar un producto directamente y, por tanto, no publicarlo en nuestra web y hablar con el productor para arreglarlo. Y esto viene contra la empresa a nivel de costos. Porque nosotros queremos que nuestros productos que le lleguen al cliente funcionen. Y esto es a lo que nos referimos con nuestra relación con respecto al cliente. El segundo punto es con respecto al fracaso. En un negocio tecnológico como Amazon, las probabilidades de éxito y las vueltas sobre las inversiones pueden ser muy bajas con las posibilidades de éxito. Pero la vuelta, el beneficio puede ser muy alto. Amazon tiene una probabilidad sobre 100 de éxito. Y Amazon tomará siempre la decisión de apostar por ello. Por tanto, tenemos muchas más posibilidades de fracasar que de acertar. Pero es así como se innova. Es así como se crea algo nuevo, algo distinto. Si algo empieza a innovar pensando que funcionará, seguramente no se está innovando. Porque tendremos con mucha probabilidad, sabremos que funcionará. Porque ha sido probada en el pasado. Por otro lado, si nosotros apostásemos por algo sabiendo que no funcionará, estaríamos locos. Por tanto, hay que apostar e innovar aceptando la posibilidad de fracaso. Por tanto, estos dos conceptos van de la mano. Amazon, por tanto, lo entiende y lo acepta, pero es un proceso muy riguroso. Hay que estar muy atentos a valorar cada inversión sin miedo. De lo que Amazon tiene más miedo es la movilidad. Es decir, arriesgarse a no hacer nada o ser muy lentos. Esto puede ser un riesgo significativo para Amazon o para cualquier empresa. Y también las pymes que se acercan a la innovación digital. El último eje del que quería hablaros es la orientación a largo plazo. El momento en el que se innova hay que pensar en cuáles serán los resultados de la innovación dentro de 3-4 años. Si yo miro los resultados de hoy, son el resultado de elecciones hechas hace 4 años. Los resultados de dentro de 3-4 años son resultados de elecciones que hago hoy. Con lo cual es muy importante, en el momento en el que se innova, pensar a largo plazo. Y no estar vinculados a los resultados del trimestre. Esto implica un esfuerzo muy particular. El estar muy concentrado sobre cosas importantes, no detalles. Esto impacta muchísimo sobre cómo se gasta el tiempo. Si tengo que innovar sobre algo que se innovará dentro de 3-4 años, tengo que tener en cuenta que parte de mis ideas y de mi tiempo tienen que estar dedicadas a cosas que no tengo que hacer, cosas mañana, sino a largo plazo. Y esto lleva a implicar nuestro tiempo de forma distinta. Amazon, en su sencillez, piensa que las cosas importantes en las que hay que pensar son siempre las mismas desde hace muchos años. Llevar selección al cliente a precios bajos y con una rapidez y satisfacción del cliente enorme. Y nuestras innovaciones son siempre en torno a estos ejes. Concluyo con un concepto sobre la compartición. No hay innovación sin compartición. Por tanto, Amazon innova. Las innovaciones que funcionan las comparte con el cliente final, con otras empresas terceras. Y os hago algún ejemplo rápido. El Marketplace es un ejemplo. Sí, rapidísimo. Hemos entendido cómo se vende en Internet y lo compartimos con empresas del Marketplace. Hemos hablado ya de ello. Otro ejemplo es Amazon Web Services, que tenemos un conjunto de infraestructuras y de servidores y una capacidad de análisis de datos, de inteligencia artificial, que es la mina de oro de esta frontera. Y con Amazon Web Services las compartimos con empresas terceras. Con lo cual es súper importante la compartición con empresas terceras, para hacer más fácil este sector. Entonces, ahora pasemos del e-commerce a la producción. El presidente Arabnia es presidente de una sociedad en 2000, hace algunos años, la Yeko estaba en apuros. Él ha sido presidente con gran ahínco, ha trabajado empezando ya en los años 80, en un distrito en Nigeria. Además, también, cuando era joven, estudió en un colegio en Tejerán, que tenía 700 millones, después ha hecho numerosos viajes en Inglaterra, en Milán. Pero también, en muy pocos años, lo que ha hecho en esta sociedad, también trabajando con la Yeko Taikisha, la ha vuelto líder mundial en solo cinco años, en el ámbito de las vernices de los coches y pinturas. La pregunta parte de una idea muy simple. Sus plantas, sus estructuras y sus implantes tienen un impacto medioambiental cero. Entonces, no ocasionan unas consecuencias a nivel de medioambiente. Además, lo han hecho tres años antes con respecto a lo que habíais planteado. Entonces, ¿qué es lo tan innovador en todo ello, sobre todo en términos de proceso de decisión, y cuál es el impacto en este y en otros desarrollos futuros? Buenas tardes. Yo, hasta hace dos años, no conocía el concepto de odio. No sabía lo que era. Me criticaban bastante porque yo no sabía cuál era el significado del odio y de la celosía. Desde hace dos años, yo odio a Amazon. ¿Por qué? Porque me vuelvo portero. Todos los días vuelven paquetes a la empresa, vienen paquetes a la empresa, a mi casa. Llega de todo. Mi hija también quiere el chupete de Amazon. Llega hasta el chupete un pequeño paquete y es que esto me da los nervios. Me pone súper nervioso. Y este es el primer punto. En el año 2000, este es el segundo punto, yo empecé en Yeco, después salí de la empresa. Yo siempre le he sido fiel al Glucoyeco, también que se había vuelto parte de Fiat. Yo tenía el 49% de cotizaciones, entonces seguía participando en el consejo. Pero después también empecé a participar con una empresa implicada en la bolsa estadounidense. Y después hubo una conferencia con diferentes analistas financieros. Había 11 empresas industriales y recibimos muchísimos golpes porque nos insultaban. Nos decían de todo, vosotros tenéis una economía vieja, creamos el 28% y nos tomaban el pelo porque escribíamos .com o .net. Estas 11 empresas y sus presidentes empezaron, y aquí utilizo un término específico. Éramos como los perros a los que le dan golpes de forma muy humilde. Decíamos, sí, vale, sí, es verdad. Se hablaba de comercio electrónico, digitalización. Y esto lo querían hacer, querían darnos golpes e insultarnos. Después me tocó y yo dije, perdonad, nos habéis acusado de que somos una economía vieja. Porque queréis una economía nueva. Pero si la economía vieja significa que yo debo pensar y no ser esclavo de instrumentos, entonces yo soy fósil economía, economía fósil. Y no os ofendáis si os digo que sois chicos muy buenos, pero que no entendéis nada de la industria. Porque la industria no significa ser esclavos del instrumento. El instrumento es un instrumento, es un recurso. Yo debo utilizarlo y no tengo que ser cerrado y dejar de lado los instrumentos, sino que debo utilizarlos porque me sirven a mí. La arquitectura de una empresa y de una industria, la arquitectura de una estrategia, viene de las personas. Personas que deben tener una actitud largoplacista, analizar el mercado, leer los mercados, interpretarlos como ha hecho también Jeff. Que, a propósito, os voy a contar una pequeña historia. Mi hermano es un experto en los Estados Unidos, es un poco, es menor que yo. Antes decía más pequeño que yo, pero en realidad digo menor, es menor que yo. Experto de inteligencia artificial. Hace 20 años, o quizás un poco más, estábamos hablando entre nosotros y criticaba a un amigo suyo de Irán, nosotros somos de Persia, Irán, y decía, este todavía no ha entendido, ha hecho un posgrado que no sirve de nada, porque todavía no ha entendido que ya no somos mercaderes, debemos hacer cosas innovadoras, nuevas, diferentes, debemos hacer inteligencia artificial y cosas por el estilo. Y este amigo iraní, Omidya, al que le tomaba el pelo, era el fundador de eBay. Amazon a eBay le ha copiado la venta, no solo de libros, sino también de todo lo demás. Y esto para deciros que esta persona que era considerada un simple mercader ha tenido un grandísimo éxito. Mi hermano todavía es un investigador de la universidad y es profesor, claro, es muy feliz de lo que hace, pero seguramente la altura y el calibre es completamente diferente. No solo hay calibre diferente, sino que también las posibilidades son diferentes. A mi hermano, después de muchos años, le decía que nosotros hablamos de Industria 4.0, porque un alemán simplemente le ha dado un nombre así, Industria 4.0, pero a pesar de ello, nosotros hemos hecho esto hace 20 años, no son cosas de ahora o cosas nuevas. Y en Italia hay muchísimas empresas que han empezado mucho antes, porque en este país tenemos esta costumbre, o mejor vosotros, en este caso porque somos iraníes y de Persia, pero bueno, vosotros decís que en Italia se habla solo del deporte, pero lo que os gusta hacer no es el deporte, lo que os gusta hacer es hablar mal de vosotros, quejaros. Pero yo no entiendo el porqué, no lo entiendo, sinceramente. Un país con un sistema tan anti-empresarialista, con este sistema que no funciona para nada, anti-empresarial, ¿no? ¿Cómo puede estar a este punto a nivel mundial de no haber sido por personas tan inteligentes y creativas? Es algo que yo realmente no comprendo. ¿Por qué nos autocriticamos? Criticamos un sistema. Tenéis razón, pero no critiquéis a Italia. En Italia somos esto y lo otro. Ya basta con hacerlo. La Industria 4.0 hoy día, sabéis que es una grandísima oportunidad. Claro, siempre se habla de cuestiones de ética, hay preguntas muy serias que debemos plantearnos acerca de ética. Aún así, les digo que mi abuelo iraní hacía carrozas y dice, pero yo lo hago siempre o que si en un momento dado ya no se utilizan las carrozas porque llegan los coches, ¿qué hacemos? Si ya no se usan los carros. En el mundo hay trabajos viejos, obsoletos. Hay tipos de trabajo, puestos de trabajo que existían hace 20 años. Yo qué sé, los que creaban los teléfonos públicos, las máquinas de escribir para enviar fax. Muchos de vosotros tampoco saben lo que son. Estas cosas ya no existen. Existían entonces, pero ya no existen. En cambio, aquellos que se han abierto, se han mirado a su alrededor, han intentado tener creatividad e inteligencia como la tenéis vosotros. Por tanto, vosotros, esta es mucho más alto con respecto a otras empresas a las que le respeto. Eso sí que la respeto. Yo no quiero decir aquí que las demás empresas no son buenas. Pero os digo que realmente en Italia yo tengo muchísimas empresas. Nosotros creamos coches para muchísimas empresas en todo el mundo, 52 empresas en muchos países. Y ninguno de estos países tiene la creatividad de los italianos. Y esto no lo digo porque quiero que me aplaudáis y porque quiero que me alabéis. Lo digo porque es una verdad. También la industria 4.0 podría ser un gran recurso para Italia. Claro, si nosotros mandamos a la universidad 110 personas licenciadas en informática, pero el país necesita 50.000 puestos de trabajo para este tipo de trabajo y no tenemos a licenciados que estén formados en este sentido, tenemos una crisis de falta de comunicación entre industria y el mundo académico. Y debemos trabajar en ello. El otro aspecto es que no debemos mezclar las cosas. A veces decimos, faltan técnicos. Yo empecé en 1982 en Nigeria. La primera empresa trabajaba con las vernices. Después de dos días, o mejor dicho, después de dos meses hubo un golpe de Estado, se bloqueó la importación y ya no se podía crear, ya no se podía hacer este tipo de trabajo. ¿Qué teníamos que hacer? Nos ponemos a llorar, llamamos a casa, decimos, papá, mamá, tengo que volver. O en cambio podemos decir que tenemos que cerrar la empresa y patitas a la calle porque ya no había trabajo. En cambio nos hemos vuelto a inventar, nos hemos reinventado. Aquel problema lo hemos vuelto oportunidad. Después de tres años hemos ido a otra empresa, una empresa que estaba fracasando. Y esta empresa, en quiebra, producía un producto que en siete años se iría a morir porque la máquina nuestra era útil para hacer algo, tener en suspensión una verniz particular, una pintura, pero nuestra máquina ya no era útil. Incluso ahí debíamos volver a inventar la empresa. Después esta empresa se ha convertido en la primera, en la líder de las empresas y ha entrado en la bolsa estadounidense. Entro en la JECO, como en FIAT. Es una empresa que hacía miles de cosas, pero no las hacía bien. Y yo respeto, pero la empresa FIAT estaba teniendo problemas, JECO también. Y este era el concepto principal, porque todos estaban acostumbrados a ser respaldados por los padres, los papás. Entonces teníamos que ver qué es lo que el mercado quería. No estamos obsesionados por los clientes, estamos obsesionados por el mercado, porque nos cuesta definir el cliente. ¿Quién es el cliente? ¿El hombre que compra? ¿O el hombre que produce? ¿O el hombre ingeniero? Es difícil responder a la pregunta, porque la cuestión es muy personalizada. Por eso debemos hacer un análisis de mercado para entender cuál es la exigencia implícita o no, para poder satisfacer con los recursos que poseemos y no con los que no poseemos, para satisfacer a las personas, pensando también en las empresas competidoras. Hemos pensado seguir un camino simple. En vez de pensar en muchas cosas, nos hemos centrado en una cosa, una cosa pequeña, lo que era más difícil, es decir, body painting. Hemos visto, no podemos hablar de tamaño con respecto a las demás empresas, porque somos muy pequeños. ¿Qué podemos hacer? Podemos hablar de innovación tecnológica. Nos lo hemos pensado, hemos visto que lo que más costaba para los productores de coche era el coste de gestión de la planta de la base para barnizado. Por tanto, nos haría costado mucho, 10, 20 millones de dólares al año de recibos teníamos que pagar. Entonces, si reducíamos nuestra idea y para volver a definir el precio, tendríamos ventajas. También la inversión se podía reducir. Entonces, empezamos desde algo muy pequeño. Cuando hicimos esto, durante la primera reunión del Innovation Day, hablando de innovación, invitamos a nuestros portadores de interés, eran siete. Cuando llegaron, estaban muy preocupados, porque hablaban de pagos, cuando les pagaríamos que la empresa fracasaría o que nos contaban lo que pasaba. Entonces, ahí presentamos nuestro plan para 2020. Esto deriva de un concepto de Persia. Yo tengo que dejar como herencia, cuando me jubilo, algo importante. Y esta podría ser una planta, una base para pintar, que no emitía anídrido carbónico con cero impacto medioambiental y con un consumo de energía de 70% mejor con respecto a la máquina de estándar que ya se utilizaba. Como decía mi compañero aquí, el año pasado, 7 de noviembre 2017, estuvimos muy orgullosos porque presentamos en el mercado nuestra solución tres años antes para crear una máquina con impacto ambiental cero. No somos líderes de facturación en el mundo. Hacíamos una facturación de 2.000 millones más o menos. Pero la facturación de nuestros competidores son mucho más altas, 3.000 millones más o menos, pero no hablan solo de pintura y barnizado. Pero somos líderes tecnológicos del mundo. Cada año, tres, cuatro años, hemos ganado premios de innovación tecnológica en el mundo, en nuestro sector. Yo estoy muy orgulloso de eso, porque no soy ingeniero. En todos estos años, yo he sido responsable de empresas con buenísimos ingenieros. Imaginaos, empresas en apuros, pero en la temporada más innovadora, ellos estaban ahí cuando yo era jefe. Yo no era ingeniero, pero yo no era el que hacía las cosas. Había personas súper buenas en la empresa que hacían las cosas que tenían que hacer para alcanzar el objetivo estratégico de la empresa. Por eso, nosotros hemos empezado con esta máquina que tenía que tener impacto medioambiental cero. Y haciendo este trabajo, hemos visto que hay más de 5.000 elementos de nuestro establecimiento, de nuestra instalación, que deben comunicar. Estos elementos, comunicando, aprenden. Comunicando, aprenden. Las llaman Machine Learning, IoT. Entonces, trabajan, comunican y aprenden. El Internet de las cosas, IoT, ¿no? Claro, no dejémonos engañar de las cosas, porque son palabras muy bonitas, pero cuidado. Porque los programas también tienen que contactar entre ellos. Si nosotros, por ejemplo, estamos aquí y yo sudo porque tengo la luz en la cara, de ser una industria 4.0, aquí teníamos su área acondicionada porque decía, este está sudando demasiado, pues le vamos a dar un poquito de aire fresco. Esto es lo mismo que ocurre entre instalaciones. Instalaciones que pueden ser interiores o exteriores. Yo, anteriormente, puedo tener una conexión con las empresas en todo el mundo y, cuando yo lanzo una oferta, empiezo por una mezcla, un conjunto de mejores oportunidades que puedo tener en el mundo. La máquina de una fábrica en la India está disponible para crear paneles para mí con un coste inferior con respecto a la fábrica de China en aquel momento y en aquel instante. Así, me manda el mensaje a mi programa interior, nuestro avatar o programa interior, que me manda el proyecto a mis ingenieros para que podamos valorar lo que podemos hacer para aquella instalación en aquel momento. Porque, claro, también depende del país, de los reglamentos, de las normas, de las ideas. Esto a nivel interior, pero a nivel exterior debemos encontrar una solución para los clientes y, de esta forma, gestionar la energía de forma mejor, más allá de las innovaciones técnicas o tecnológicas. Los programas, entonces, deben pensar en cómo gestionar las cosas. Y esto también conlleva una eficiencia. Hemos reducido en un 70%, como os he dicho antes, y un 20% es gracias a la industria 4.0. Nosotros tampoco sabíamos lo que era la industria 4.0, porque no existía este nombre. Lo hemos hecho porque pretendíamos hacerlo y hoy estamos caminando, seguimos adelante en este sentido. He tenido numerosas empresas y muchos nos han calificado. El 96% es ya industria 4.0 en Jeico. Yo no creo que somos ni 4 ni 5, pero no porque sea ambicioso, pero simplemente porque nosotros pensamos que tenemos que hacer otras cosas. Entonces, uno dice, ¿cuál es la consecuencia en las personas de todo ello? ¿Cuál es la consecuencia en las personas que trabajan en la parte de barnizado? ¿Pero qué efecto podía tener cuando el barnizado lo hacían las personas y no las máquinas? ¿Preferimos tener personas que se enfermen o un robot que haga aplicaciones automáticas? Pero detrás de los robots que hacen estas aplicaciones automáticas, cuando trabajamos con Comao y con los robots, eran obras maestras. Cuando veíais estos robots, eran maravillosos, fantásticos, estupendos. Y trabajaban el coche. Antes lo hacían los hombres. Los hombres se encargaban de la soldadura de los coches. Antes este era un trabajo feo, pero se había vuelto algo bonito para ver. Claro, los hombres ya no existen. Oye, es fácil decirlo. Ves las cosas bonitas, pero no hay hombres. ¿Pero quién es que crea los robots, según vosotros? ¿Creéis que se crean por sí solos? Hay hombres detrás de los robots. Y si vais a ver otro tipo de industria, la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera y ahora la cuarta, cada vez que leéis los periódicos viejos y veis las críticas, veis las críticas de lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo. Lo veis que siempre ha sido así. Después de 10 años y 20 años, veis que la situación laboral ha ganado puestos de trabajo. Y esto es todo por ahora. Gracias. Perdón, si puedo matizar una cosa. Ah, mandar un vídeo que es el resultado de todo esto. Quería mostraros... Pardis, por favor. Este es nuestro centro de investigación. Industria 4.0 y el vídeo no se oye. De todos modos, todo lo que veis en el vídeo son secciones innovativas, súper innovativas, para una implantación de barniz. Todo dice, como fardas. Sí, es lo mejor del mundo. Un implante de barniz, parte de 4.000 metros cuadrados, en Alemania hemos hecho de 80.000 metros cuadrados. Estos que habéis visto son secciones distintas de un implante de barniz. Sí, sólo para precisar. Sí, sólo para precisar. Gracias, gracias. Gracias. Hemos escuchado de los dos en poquísimo tiempo una infinidad de información, pero hay un factor común, que es decir que la parte digital se utiliza como instrumento, pero la finalidad es el bienestar de las personas con todo el riesgo que esto conlleva. Amazon en total y Arabnia en parte ha invertido mucho en esto, pero no tiene por qué ir bien, que es necesario tenerlo en cuenta siempre en la retina. Vamos a hablar con Marco Bardazzi de ENI, una empresa enorme, en muchos momentos la más grande de Italia, en 73 países, 33.000 empleados. Pero nosotros vamos a ver ahora también aquí el impacto que puede tener la digitalización que Marco Bardazzi, siendo periodista, trabajando en la estampa, por lanza, ha sido jefe de prensa como digital editor y es muy experto en política y digitalización. Y por tanto, como no profesional podría tener la misma ventaja que Arabnia cuando tomó las empresas como no técnico, es decir, un acercamiento que ve cosas que los otros no ven y audaz porque ve cosas mejor que los que lo tienen más cerca. A ti la palabra. No hablaré mal de los ingenieros porque trabajo en un departamento de ingeniería total y creo que el alma ingenieril de ENI no lo puedo cambiar. Nosotros os enseñamos que también tenemos una bonita realidad muy interesante desde el punto de vista digital que después os enseñaré. Os pongo unas cuantas diapositivas que sirven para contaros lo digital de ENI en la perspectiva que Bernard Scholz antes indicaba respecto a nuestros números. Somos una realidad que está presente en más de 70 países con más de 34.000 personas que se mueve en lo digital y hace parte de la historia de ENI desde hace años. También en el uso de los datos en la búsqueda. Es decir, hay una historia de ENI que es una historia profundamente italiana en los últimos 60 años que precedía también muchos aspectos del mundo digital. El San Donato Milanese se pensa por Mateo como una Silicon Valley nuestra, que es una de las características del ingenio italiano del que se hablaba antes. Pero esta mirada mundial nos pide reflexionar sobre lo digital teniendo presente un montón de factores de contexto. Esta digitalización es esta grúa que nos lleva hacia el camino de todos los objetivos de sostenibilidad que tenemos. Es un objetivo hecho de crecimiento económico, de acceso a la energía y de respeto al ambiente, que son cosas que lo digital puede ayudar y acelerar. Pero teniendo en cuenta que el mundo se ha hecho también, está hecho un poco así. Es un mundo extraño respecto a lo que tenemos en cuenta. Veis aquí un gráfico del PIB que hay algunos países muy potentes y otros que, sin embargo, tienen dimensiones muy distintas. Y la dimensión digital tiene que tener muy en cuenta esto. Tiene que tener en cuenta quién es Rusia en términos de PIB y otros países. Sudamérica. Por ejemplo, en los próximos años, en el razonamiento de cómo colocarse y moverse en los próximos años, razonamos en términos de cómo será el mundo en los próximos años 30. Lo que veis en gris son los países OCDE menos desarrollados. Los amarillos son los otros. En términos de PIB es todo lo contrario. Esto condiciona mucho las elecciones con, por ejemplo, el acceso a la energía, que no es evidentemente uniforme en el mundo, sino que es en base a lo que es el cambio demográfico esperado. Se espera que aumente muchísimo en los países donde el PIB es más bajo. Como veis en el mapa, en muchos países estamos en el país de OCDE, que si no intervenimos, está claro que haciendo reflexiones sobre el mundo digital no podemos prescindir de este escenario. Y tenemos muy presente que lo digital es una gran, enorme oportunidad que tiene estas dimensiones respecto a algunos estudios en los próximos 20 años como oportunidad de crecimiento para todos. También incluso para quienes de vosotros tengan las dimensiones no de ENI, pero que es una dimensión que no se puede ignorar por lo que ofrece en términos de crecimiento. Pero hoy, queriendo usar el crecimiento digital, que tiene algo que tiene en cuenta la energía, pero también el ambiente, nos reimaginamos con una gran oportunidad para reducir el impacto ambiental. Es decir, la digitalización como oportunidad para un crecimiento y una innovación que ayude a hacer ese camino inevitable. También teniendo en cuenta que la digitalización no es igual para todos, ya que el PIB no es igual para todos. Por tanto, la digitalización no puede ser. Por ejemplo, los rusos, la ICT, lo que van del verde al amarillo, son los que están más atrasados. Por tanto, para hacer este crecimiento total, para responder a esta necesidad de energía o a esta dificilísima ecuación, necesitamos más energía, pero no podemos matar al mundo. Tener en cuenta ambas cosas es uno de los desafíos que estamos buscando desde nuestro punto de vista en un escenario global que evidentemente está lleno de contradicciones y complicaciones desde este punto de vista. Vengo al modelo de business de ENI desde este punto de vista. ENI, como sabéis, es una gran sociedad de energía y continuará siendo, estando concentrada sobre oil business, business de gas, con todas las características que veis a mi derecha en la slide. En una serie de resultados de eficiencia, de llegada al mercado, de revaluación del mercado, que forman parte de nuestra empresa y de nuestra historia, siempre en un escenario en el que se necesitará ser neutral con respecto al carbón y reducir el impacto, que será cada vez más positivo con respecto a la sociedad. El gas que nosotros producimos lo dejamos ahí y esto es una de las cosas que siempre ha estado en la historia de ENI. Lo dejamos ahí para producir electricidad porque el escenario es el que hemos visto antes. Producimos en esos países de recursos, de donde son los recursos, para transformar en electricidad y energía que permita a esos países recorrer el camino del que todavía están muy al principio. A nivel de empresa, de camino hecho, este es un poco el escenario que hemos tenido hasta el 2021. Cuatrenales, más o menos. Es una empresa que construye una historia digital que es ya una historia digital de éxito, hecha en un camino que ya existe desde hace mucho tiempo, pero que se declina siempre, cada vez más, en todas las fases de la producción, de la distribución. Y diría también, retomando algunos de los apuntes de antes, una de las cosas que me parece que está emergiendo de toda la reflexión de antes, se hablaba antes de persona, de tecnología. Yo creo que la transformación digital necesita un recorrido en el que personas, tecnología y procesos tienen que estar juntos. No podemos pensar en la transformación digital solamente como una solución tecnológica. No podemos pensar que las personas, solas, sin instrumentos, puedan hacer una transformación digital. Se necesitan los procesos, que es muy interesante desde este punto de vista, ver cómo se cambian los procesos, la cultura, y emergen en esto una serie de preguntas muy críticas. Pero hay muchas preguntas críticas. Para una gran empresa, por ejemplo, en Italia, que quiere trabajar con startups, la criticidad está ligada en el hecho de que las empresas sean equipadas con equipamiento que es difícil trabajar con otros compañeros. Y tiene una serie de pasos que son inevitables porque son parte de un camino que se recorren durante los años. Es una de las complicaciones que implica la transformación digital. Estamos intentando superarlo sobre mucho sobre los procesos, sobre las personas, sobre las tecnologías que tenemos, pero los procesos son algo que las empresas siempre tienen que desarrollar cada vez más. Este gráfico, voy muy rápido. Tienen muchos pasos que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir digital para ENI? Implantes de producción cada vez más inteligentes, siempre cada vez más capaces de tener gemelos. Uno que está en India, otro que está en San Donato Milanese, dentro de un cuartel general, de forma que siempre se pueda saber qué está sucediendo y saber qué puede suceder. La transformación digital de ENI se basa fundamentalmente en la Integrity y la Inteligencia. Os hablo de un paso que he saltado. Lo que pone en circulación aspectos que os contaba y que ayudan a andar siempre en un recorrido de digitalización. Y toda una serie de innovaciones que tienen que ver con toda nuestra cadena. Cito una. Se habla mucho de blockchain. ENI hace blockchain desde hace un año y medio para gestionar contratos de gas a nivel nacional. Utiliza el mecanismo de blockchain para encontrar, para gestionar los contratos internacionales del gas. Entonces está cada vez más cercano al consumidor. Transformamos y cambiamos las modalidades de la cual entramos en la casa de los consumidores y le damos gas y luz. O innovamos con formas de pago. O desarrollamos lo que es una novedad de los últimos años, que es el car sharing de Enjoy, que tiene muchísimos usuarios en Italia. Cito un fracaso. Así podemos citar todos un fracaso útiles, fracasos útiles. Sabemos fracasar también en Italia. Es interesante. Saben fracasar las grandes empresas. ENI ha intentado hacer el scooter sharing. Con scooter hemos fracasado. Nos hemos dado cuenta de que no funcionaba. Al final nos hemos tenido que retirar. Porque si entras en el mundo de car sharing, que es completamente nuevo, tienes que estar listo a fracasar. Tienes que estar listo para inventar soluciones que todavía no existen. Estos son los números que nos hemos propuesto para 2021. 100% de digitalización un poco en todas nuestras áreas. Reducción del coste de producción de todos los implantos. Tenemos, y por eso decía Ferrero Boñone, cerca de Pavia, el Data Center de ENI, que es un centro de tecnologías digital muy cerca del Duomo de Milán, que ha inaugurado el supercomputador que no tiene ni en Cyclone Valley ni en Amazon, aunque colaboran con nosotros. Y que sirve para hacer una serie de cálculos para exploración. El número, os dirá poco, pero este con su predecesor pueden producir 22 petaflops de cálculo. Lo que nuestros hijos usan para hacer videojuegos. Muchas gracias. Me paro aquí enseñándose este vídeo. Espero que el audio funcione. ¡Gracias! 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 Gracias, Marco Bardazzi. Habíamos previsto una segunda vuelta de preguntas, pero es que no tenemos mucho tiempo. Lo siento, debemos clausurar el encuentro a las ocho y cuarto. Pienso que hemos tenido muchísimos puntos de reflexión y de forma aplicativa debemos reflexionar, porque lo que hemos visto de forma clara es que no podemos aplicar tecnologías. Las tecnologías son instrumentos que deben ser adaptados y reinventados en cada circunstancia y ocasión. Por tanto, debemos reflexionar ante todo sobre el objetivo por el que utilizamos los instrumentos. Y este es un resultado extremadamente importante porque significa que cada uno de nosotros en su empresa y con su profesionalidad y con su profesión tiene una gran oportunidad. Y debe ser también consciente de los riesgos que corre tomando una lección en vez de otra. Muchas de las cosas que habéis oído las podéis volver a encontrar en las páginas de Facebook o en las páginas oficiales de las empresas que se han presentado aquí. Y hay muchísimos dígitos y datos impresionantes como los últimos que acabamos de ver o también los que hemos oído en las primeras dos ponencias. Estos dígitos nos hacen ver desarrollos y posibilidades de innovación que son posibilidades gigantes con respecto al pasado que no es muy reciente. Yo considero que el título del meeting que habla de las fuerzas que mueven la historia para que el hombre sea feliz nos permite entender que la innovación es seguramente un motor histórico impresionante. Como también ha dicho Arabnia, no podemos pararnos porque las cuatro revoluciones industriales han seguido adelante. Nadie habría podido detenerlas. Pero la pregunta es, ¿podemos utilizar el potencial de estas revoluciones para que el hombre pueda alcanzar un mayor nivel de felicidad? ¿O en cambio debe poner en entredicho su felicidad? Porque la innovación ya no nos vuelve felices. Esto es un hecho. Si vuestra vida debe ser consistente y debe acercarse a la felicidad y dentro de esta, tener la atención a la felicidad, tenemos que utilizar estos instrumentos para que la vida sea más bonita e interesante. Si pensamos que estos instrumentos nos pueden volver más felices, vemos un valor. Para nosotros no son instrumentos, entonces en vez de ser valores son problemas y trabas. Considero también que las personas que han hablado esta tarde han representado un testimonio importante de cómo se encaran estos instrumentos, cómo se utilizan de forma clara y vidente y con conciencia y crítica. Para mí esto es útil para todos nosotros. Debemos ser conscientes de ello. Muchas gracias por haber venido aquí esta tarde y buen meeting a todos.